Hola, soy la cerdita y el osito tururú, el panda bien enojado y el monstruo comilón. ¿Qué pasa? ¿Qué están criticando? ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Se pasan estas camaradas? ¿Y a mí me abandonaron cruelmente? ¿Se pasa esta camarada? ¡Tienes un cero tu maratón! Bueno, mis chatitos, espero que les haya gustado este pequeño maratón. Váyanse a ver mis tarpetas para que aprendan a hacer bombones bien hermosos. Y bueno, espero que les haya gustado este video. Bye, bye. Vamos a suspender el maratón ya que está haciendo mucho calor y no se puede estar trabajando mucho con la azúcar. Porque se está derritiendo cuando estamos haciendo nuestros monitos. Y bueno, les mando un cordial saludo para todos. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!